La selección holandesa de fútbol venció 3-0 a su similar alemana, en partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA. En Amsterdam Arena, los goles corrieron a cargo del defensa central Virgil van Dijk al minuto 30, Memphis Depay, 87, y Georgino Wijnaldum, 90. Con esta victoria, la naranja mecánica llegó a 3 puntos, y se coloca en la segunda posición de su sector en la Liga de la UEFA, mientras los teutones bajaron al último lugar del sector con un punto. Foto, agencias. La selección holandesa aprovechó bien su condición de local, y logró sacar 3 puntos muy importantes para acercarse a la campeona, Francia. En el grupo 1, el árbitro a cargo del encuentro fue el turco Kuneitz Zakr, quien tuvo una gran participación, no hubo amonestados por ningún equipo. En su siguiente partido, Holanda se medirá con Bélgica en partido amistoso el próximo 16 de octubre, los alemanes visitarán a Francia en la jornada 4 de la Liga de Naciones. ¡Gracias!